y la superintendencia de competencia informó que sancionó a la empresa Alba Petróleos con una multa de 49 mil 883.88 dólares por brindar información incompleta y extemporánea requerida el pasado 26 de febrero como parte de las actuaciones previas en el mercado de combustibles líquidos a nivel nacional. La infracción cometida por Alba Petróleos se encuentra contemplada en el artículo 38 de la ley de competencia en la que se establece que la superintendencia de esta está facultada para imponer multas de hasta 10 salarios mínimos por cada día de atraso que no se suministre la colaboración requerida o lo hagan de forma incompleta. La empresa del FMLN cuenta con un plazo de siete días a partir de este miércoles para hacer efectivo el pago correspondiente.